Así es, buenas tardes. Fue de las 7 de la mañana, hicimos la apertura de la escuela, recibimos a los padres, alumnos y alumnos colegas que vinieron a colaborar con la dirección. Lamentablemente nos encontramos ante un hecho de que había un paro que fue declarado, no sé por qué, por alguna institución, ¿no es cierto? Para algún gremio, no sabemos. Hubo un paro total, así que recibimos a los alumnos, estuvimos charlando con los padres, hablamos sobre protocolos, horarios, régimen institucional, digamos. Estuvimos aproximadamente hasta las 8 y media y bueno, en ese horario los padres decidieron retirar a sus chicos y bueno, quedando la dirección a disposición de todos los padres y alumnos que siguieron llegando haciendo sus trámites hasta este momento que seguimos atendiendo. Este paro, si bien es a nivel provincial, ¿todos los docentes adhirieron o el que quiere la elección de trabajar lo puede hacer? El que, sí, es opcional. Lamentablemente se adhirieron todos a la mañana. Ahora en hora de la tarde veríamos si vienen colegas a trabajar. Sí. Gerardo, es igual que en todos los demás establecimientos, la modalidad va a ser una semana presencial, una semana virtual, así van a estar trabajando, ¿no? Así es el sistema bimodal. Bueno, hay cursos que, si hay cursos que tienen menos de 15 alumnos, sería toda la semana, cosa que no hay acá. Más de 15 alumnos vienen semana de por medio. Así que ya se hicieron las divisiones, los grupos, las preceptoras ya estuvieron enviando a los grupos de WhatsApp. Hay chicos que vienen la primera semana y otros en la siguiente semana. Y teniendo en cuenta que este colegio viene de mañana y de tarde, fue un poco más difícil seguramente acomodar los horarios, ¿no? Sí, un poquito más complicado, pero el criterio que utilizan en los talleres del ciclo básico es fácil. Se nos hizo fácil dividir porque aplicamos ese método que se hace en los talleres. Son grupos, grupos de chicos.